Buenas, hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los ataques más antiguos que existen en el mundo del hacking. Se trata de los Keyloggers. Son programas que están diseñados para capturar las pulsaciones del teclado y una vez pasa cierto tiempo, se envían a un correo o bien se registran en un log.txt. Es un ataque más común de lo que pueda parecer, aunque sí que es verdad que los sistemas operativos modernos con los antivirus son muy fáciles de detectar, ya que utilizan librerías de sobra conocidas, por ejemplo en Python la típica de PINPUT. Estos programitas se suelen adjuntar junto a archivos maliciosos a la hora de descargar, por ejemplo, archivos pirata. Por eso es recomendable no descargar cosas que no sepamos de fuentes desconocidas con el fin de evitar este tipo de ataques. Así que lo que vamos a hacer hoy es meternos en Python, voy a explicaros cómo están compuestos por dentro, voy a montar un entorno de pruebas controlado y voy a hackearme a mí mismo. Así que no me entretengo más y vamos al PC para ver cómo está montado todo. Bueno gente, ya estamos por el PC, pero antes de nada quiero hacer unos pequeños apuntes. El primero, que esto obviamente es un entorno controlado, como veis es una pantalla de login que he hecho yo. Este login no lleva a ningún sitio, como veis si le damos no hace absolutamente nada, simplemente te pide unas verificaciones, pero es una pantalla totalmente local. El siguiente apunte es que este tipo de ataques ya están bastante solucionados y los antivirus detectan este tipo de ataques bastante fácil. Es más, Windows Defender si detecta que tienes este tipo de código en tu ID, te lo borra directamente, es una cosa bastante loca, pero es así. Por ello, para hacer estas pruebas he desactivado mi antivirus a posta. Como veis, mi antivirus está totalmente desactivado, porque de no ser así, este ejercicio no funcionaría. No funcionaría, pero hay varias formas de que esto sí que se puede efectuar en la vida real. Como por ejemplo, con un bazo USB. Desde el propio Flipper Zero o con cualquier rubber ducky, podemos enchufarlo al PC y desactivar el antivirus de manera manual. Y una vez esté desactivado, que se quede de manera latente. Una vez un antivirus está desactivado, nosotros ya podemos ejecutar este tipo de scripts sin ningún problema. Por eso muchas veces, cuando os descarguéis archivos pirata, os piden que desactivéis el antivirus, porque suelen venir cargados en este tipo de malware. Dicho esto, vamos a ir a Python y os voy a explicar un poquito cómo es el script que he creado. Bueno, ya estamos por el ID. En este caso, os voy a explicar un poquito lo que tenemos. Como veis, hemos importado una librería que es PINPUT, concretamente la de Keyboard, y tenemos un listener. Aparte, tenemos todas las librerías que nos permiten enviar emails, como es la de MSTP Live, con los certificados SSL, y también tenemos para enviar email. En este caso, también he importado la librería Time para indicar la hora a la que se ha enviado la captura. Como veis, he creado dos funciones. Una, que es la de enviar email, que la he nombrado con SendEmail, y otra función que se llama OnPress, que lo que hace es capturar la tecla. Por otro lado, tengo latente, siempre corriendo en segundo plano, un listener, que está a la espera de que le mandemos una pulsación. Vamos a ir con la más interesante, que es la de OnPress. En este caso, tenemos un LoginInfo que lo que está haciendo es registrar la tecla. Una vez registra esa tecla, lo que está haciendo en este caso es sustituir un keyspace por un espacio. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos nosotros la captura que nos llega al email, pone un keyspace en vez de un espacio, entonces lo que he hecho es sustituirlo. Otra cosa que he hecho es que la captura se envíe cada 25 pulsaciones. Como veis, en este caso, si el ifLen de la captura es igual a 25, es decir, hemos pulsado 25 teclas, se hace un tratamiento de la cadena, y por consola nos muestra un captura enviada. Esto quiere decir que se ha enviado la captura con el email que hemos generado antes. Y lo que hacemos es borrar la captura, en este caso, el string, lo borramos y empezamos uno de nuevo. ¿De qué manera funciona la función de enviar email? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es un Now. Bueno, como veis, lo primero que tenemos en SendEmail es un Now, que simplemente lo que hacemos es coger el timestamp y enchufárselo dentro del email que vamos a enviar. Ahora lo que tenemos es la parte más importante, el sender, el receiver y el password. La parte más importante es la que tenemos ahora, que es la del sender, el receiver y el password. Obviamente necesitamos enviar, recibir y una contraseña para poder loguearnos en el correo. Lo que estoy haciendo desde mi propio correo es enviar y recibir el mismo email. Por lo tanto, el emisorio y el receptor del correo soy yo mismo. Ahora lo que estamos haciendo es declarar el asunto del correo. En este caso, como veis, he puesto nueva captura. Y aquí pone el mensaje de A, en este caso soy yo mismo. El texto es lo que vamos a enviar como cuerpo del mensaje. Como veis, tenemos la hora más el Now, junto con la captura y la captura de las 30 pulsaciones, o 25 creo que he puesto abajo, que hemos enviado. Ahora, el tipo de formato de texto, en este caso texto plano, es lo que nos interesa para poder leerlo. Y aquí simplemente son unos pequeños protocolos que necesita esta librería para poder enviar el email. Una vez hecho esto, lo que tenemos también es un registro en local, en este caso para hacer una prueba y de manera ética, como veis, lo he llamado keylog.txt, donde se va a guardar también la pulsación de cada tecla. De esta forma, vamos a poder verificar que lo que tenemos en local y lo que hemos enviado por correo sea exactamente lo mismo. Una vez hemos explicado cómo funciona este script, vamos a ponerlo en funcionamiento. Decir que este es el que he creado yo, pero en base, casi todos los keyloggers funcionan de la misma manera. Este tipo de ficheros se suelen compilar en un .exe y se genera un .bat para que cuando se ejecute, por ejemplo, un ejecutable como puede ser el del Google Chrome, una vez que ejecutes ese, se asocia de manera simbólica a este de aquí, entonces se pondría en segundo plano este programita en Python. Por lo tanto, cada vez que tú ejecutases un programa como, por ejemplo, puede ser el Google Chrome, este programa estaría de fondo capturando todas tus pulsaciones. Por eso es importante no ejecutar programas .exe que no sepamos de dónde viene la fuente. Es tan sencillo como hacer un .bat que enlace simbólicamente estos dos ejecutables. Y como veis en las propiedades del Google Chrome, lo que tendríamos que hacer sería, en el destino, en vez de que se ejecute el Chrome .exe, se debería ejecutar un .bat que estaría ejecutando tanto el Chrome como el keylogger en segundo plano. Y esto de manera automatizada es como se suelen colar muchísimos virus en vuestros peces y como roban la información muchísimos cibercriminales. Por eso es importante no ejecutar programas que no sepamos de dónde vienen las fuentes. Bueno, una vez hecho esto, vamos a ejecutar el programa y vamos a ver cómo funciona. Como veis, lo que voy a hacer simplemente es ejecutarlo y una vez ejecutado se queda de fondo. Ahora está a la espera de que enviemos 25 pulsaciones. Bueno, como veis ya tengo montado todo el laboratorio. A la derecha tenemos un login que me he montado para que simplemente veáis cómo se captura. Arriba a la izquierda tenemos el correo en el cual vamos a recibir todas las pulsaciones de teclado. Y abajo a la izquierda tenemos el programa a modo de ejemplo para que veáis que como cada 25 pulsaciones vamos a conseguir enviar una captura. Lo vamos a enviar de manera visual, pero esto obviamente correría en segundo plano. Por lo tanto, vamos a empezar. Bueno, como estáis viendo aquí ahora mismo tenemos pues nada, unas pruebas que he hecho antes. Vamos a poner por ejemplo, usuario hackeado. Y vamos a poner de contraseña, contraseña 123. Como veis, justamente ahora pone captura enviada y hemos recibido un correo. En este caso si nos metemos podemos hacerlo un poquito más grande y podéis ver que pone usuario hackeado y contraseña. En este caso la siguiente tanda de teclas que vamos a capturar se enviaría en la siguiente captura. Es decir, si nosotros abriésemos ahora esto y siguiésemos escribiendo, en el momento que llegásemos a unas 30 más, ahí está, recibiríamos el siguiente, ¿vale? En este caso como veis pues ya tenemos las siguientes 25 pulsaciones que hemos hecho. Esto es bastante chungo, pero es bastante habitual que suceda. Por lo tanto, cuando os pidan que desactivéis un antivirus nunca lo hagáis. Es obviamente un... Vamos a pasar ahora a las conclusiones finales y maneras en las que podemos prevenir esto. Bueno, como veis este tipo de ataques es muy sencillo de realizar y por suerte es muy fácil de detectar. Los antivirus de por sí detectan este tipo de programas de manera muy fácil. Pero aún con todo, cuando nos intentamos descargar un archivo pirata, muchas veces nos piden que desactivemos el antivirus. Si desactivamos el antivirus, lo más probable es que nos estén colando de fondo un programa como este inyectado. Por lo tanto, la forma de prevenirlo es no descargar cosas que no sepamos o que no descarguemos cosas de fuentes desconocidas. Y mucho menos ejecutarlo en caso de que sea un .exe, ya que nos arriesgamos que precisamente estos programas corran de fondo y nos roben todas nuestras contraseñas o credenciales. Bueno, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like que siempre ayuda bastante. Dejad un comentario que siempre os leo. Y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.